Para cantarle el mundo hace falta una voz Que cuando cante se levante y clara suene Haciendo ruidos de alegría y de dolor Tal vez diciendo lo que al mundo le conviene Tal vez diciendo lo que no En cambio en estos tiempos para cantar aquí De corazón y de maderas infinitas No necesitas nunca nada que decir Hasta las noches me doy mi alma a tacitar Y el mundo entero para vivir Si la vida es la luna, luna, en su cuarto me encuentre Y las cosas que son pasajeras son por lo importante Hago así de la vida un placer que es hacer lo que dicen que no debo hacer Y compruebo que el hombre no sabe la vida tan bella que deja de lado Si la vida es la luna, la mi mayor fortuna, que vivirá bien Y por eso mi reino no es lo que me dieron Y como que al mundo le conviene Por eso les doy tiempo para cantar aquí De corazón y de maneras infinitas, no necesitan nunca nada que decir. Vas a dar los cielos, luego ven y en la casita, que el mundo entero para amar. Yo soy como la luz y el enacar, que necesita la noche para brillar y vivir. Y a mi callada madera, saben que soy tan feliz. Que los reyes cualquiera, se cambiarían por ti. Que los reyes cualquiera, se cambiarían por ti. Gracias. Gracias. Gracias.